De África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. La trajeron los negros viejos, pero en la caña seca se escucha su zamagüeca y el panalibio muy viejo. Y se escuchan los festejos que cantó en su juventud. De Cañete a Tumbuctú, de Chancay a Mozambique, llevan su tierra a Tizanera, Tizana con pe de piña, Tizana, Tizana fresca, Tizana, Tizana, frescasero, bizcochos, hay bizcochero, hay bizcochero, Chancay es muy bueno, con frecasero, hay bizcochero. Aguador, agüita cara y fresca de rico sabor, Aguador, Aguador. Revolución caliente, música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela. Revolución, por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, el que me quiera comprar, que tenga la puerta abierta. La revolución. La picantera, con su rico picante. Traigo charqui, camarones en ceviche, traigo moches pelados, todo bien satinado, yo soy, yo no soy, hay nadie que dice, no, 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 tener a cambio en su vida es. No, no es que yo sea, negra presunida, es que se comenta, por donde voy, Hay muchas picanteras pero ninguna como Leonor Que negra tan presumida es No, no es que yo sea negra presumida El que se comenta por donde voy Hay muchas picanteras pero ninguna como Leonor Como la Leonor, como la Leonor Muchas picanteras pero ninguna como Leonor Como la Leonor, como la Leonor Muchas picanteras pero ninguna como Leonor Sin charqui, motel y ceviche de pescado Todo lo que había se ha terminado Es un gran negocio Es un gran negocio Volveré a hacer Es un gran negocio ¡Este me la vela! ¡Este me la vela! ¡A que no me quema el alzatá! ¡A que no me quema el alzatá! La vela, la vela y la vela Gracias. Eso, 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 eso. Gracias. 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 El trabajo está pragmado aquí y esto que vamos a ver ahorita pido que tengan comprensión porque es un trabajo que lo hemos desarrollado en un par de semanas. Gracias. 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 corazón y de buena fe y de buena manera, gracias por el apoyo, gracias a los padres de familia porque tienen unos niños talentosísimos y gracias a todos y en especial al maestro Rafael que nos está observando desde el cielo y nos está bendiciendo con su bendición. Gracias. Les mando una feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! Gracias.